¡MATARON AL NEGRO BEMBÓ! ¡MATARON AL NEGRO BEMBÓ! ¡Hoy se llora noche y día! ¡Porque el negrito BEMBÓ! ¡Todo el mundo lo quería! ¡Porque el negrito BEMBÓ! ¡Todo el mundo lo quería! ¡Y llegó la policía! ¡Me arrestaron al matón! ¡Uno de los policías! ¡Que también era BEMBÓ! ¡Le tocó la mala suerte! ¡Que hacer la investigación! ¡Le tocó la mala suerte! ¡Que hacer la investigación! ¿Y sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? ¡Dijo usted la razón! ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? ¡Yo lo maté por ser tan mamón! ¡El guardia escondió la BEMBÓ! ¡Y le dijo! ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! ¡Hoy ya para matar al BEMBÓ! ¡Eso no es razón! ¡Huy ya huye que huye Juancón! ¡Eso no es razón! ¡Mira que por allá viene Pancho! ¡Eso no es razón! ¡Yo te juro por Dios que viene tumbando! ¡Eso no es razón! ¡Hásela tu guanerito a BEMBÓ! ¡Eso no es razón! ¡BEMBÓ! ¡Para matar al BEMBÓ! ¡Eso no es razón! ¡Hoy ya huye Juancón! ¡Eso no es razón! ¡Sacude! ¡Eso no es razón! 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 ¡Gracias!